Buenas tardes a todas y todos, siendo las 12 horas con 29 minutos del día 31 de marzo del año 2023, se da inicio a la sesión número 58 de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario y regidor Arturo Pérez Martínez proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Sí, muchas gracias. Con su permiso, ciudadano presidente. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Mireya Franco Barba. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Julián Arlet Maríad Alvarado Alvarado. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Para informarle, presidente, que justificaron los regidores Francisco Javier Aceves Aldrete, la regidora María Dolores Aceves González, la regidora Susana Jaime Mercado y el regidor Gerardo Pérez Martínez. Muchas gracias. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete regidores de los once que integran la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicita al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con todo gusto, presidente. El punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 576-2021-2024 de fecha 2 de marzo del 2023, sólo en lo que respecta al punto tercero, quedando de la siguiente manera. Se apruebe solicitar y autorizar a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco para que, en su caso, lleve a cabo la retención y aplicación al pago de la aportación económica referida en el punto primero del presente dictamen, mediante el descuento directo de las participaciones estatales presentes y futuras que del impuesto sobre nóminas le corresponden a este municipio, preferentemente mediante nueve retenciones mensuales, consecutivas o hasta completar su aportación municipal, comenzando a partir del mes de abril y hasta diciembre del presente año, o hasta completar su aportación municipal, por conceptos de aportación a cargo del municipio, para lo cual habrá de girarse los oficios correspondientes para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Lo anterior, a petición de la ciudadana Liliana Carreto Cortés, directora general de Apoyos Sociales de la Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y Programas Sociales del Gobierno del Estado de Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios y punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 576-2021-2024, de fecha 2 de marzo del 2023, solo en lo que respecta al punto tercero, quedando de la siguiente manera. Se apruebe solicitar y autorizar a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que, en su caso, lleve a cabo la retención y aplicación al pago de la aportación económica referida en el punto primero del presente dictamen, mediante el descuento directo de las participaciones estatales presentes y futuras que del impuesto sobrenómina le corresponden a este municipio, preferentemente mediante nueve retenciones mensuales consecutivas o hasta completar su aportación municipal, comenzando a partir del mes de abril y hasta diciembre del presente año o hasta completar su aportación municipal, por conceptos de aportación a cargos del municipio, para lo cual habrá de girarse los oficios correspondientes para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Lo anterior, a petición de la ciudadana Liliana Carreto Cortés, directora general de Apoyos Sociales de la Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y Programas Sociales del Gobierno del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el tesorero municipal, Atanasio Ramírez Torres y la directora de educación, la maestra Luz Helena Flores, debido al punto que hacen la solicitud por parte de Recrea. Me gustaría que el tesorero nos compartiera un poco sobre el motivo de la solicitud para la modificación del acuerdo. ¿Están de acuerdo? A lo de la banda, a su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias, presidente. Bueno, este cambio se suscita en virtud de que el convenio que se aprobó en el mes de marzo para el programa Recrea 2023 tiene que ser presentado ante la Secretaría de Ascender y Crédito Público. Y por cuestión de los tiempos y el retraso que se generó dentro de la Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y Apoyos y por parte de la Secretaría de Ascender y Crédito Público nos solicitan, ahí viene un escrito que le estamos apuntando, que se modifique la fecha a partir de la cual se van a llevar a cabo las deducciones y los periodos. Inicialmente eran 10 periodos y en el escrito señalaba que fueran 9 periodos. Pero ahorita estamos recibiendo precisamente un mensaje donde dice que por cuestiones de las vacaciones y todo pues será imposible meter el convenio a la Secretaría de Hacienda para que se descuente a partir de abril. Por lo tanto, están solicitando que se considere a partir del mes de mayo. Y en este caso, la petición que nosotros estamos haciendo se modifica para que sea en 8 retenciones mensuales y que sea a partir del mes de mayo por esas cuestiones. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en lugar de que nos desconten 3 millones, nos van a descontar 3 millones 200 o 3 millones y medio de las participaciones. Pero sería a partir de mayo. Sería a partir de mayo. En resumidas cuentas, regidores, es dinero que obviamente nos iban a descontar por el programa Recrea, nada más que por tiempos, no de nosotros, sino de la Secretaría, no nos van a empezar a descontar, entiendo, tacho, hasta el mes de mayo. Es correcto. Obviamente se queda hasta entonces la cuenta. Para el municipio es beneficio porque nos genera más réditos. Sí, es correcto. Mientras más tiempo tengamos el dinero, pues más réditos le generan al municipio. Es correcto. Sí, no sé si hay alguna duda, regidores. Entonces, nada más aclarando los cambios, sería a partir del mes de abril, perdón, del mes de mayo, no del mes de abril, y serían 8, exactamente. Además déjame ver en el párrafo en qué parte lo mencioné. Ahí donde está Negritas dice, preferentemente mediante 8 retenciones mensuales consecutivas. En vez de 9 serían 8 retenciones mensuales consecutivas hasta completar la aportación municipal comenzando a partir del mes de mayo. ¿Es correcto? Es correcto. Muy bien. ¿Alguna duda, regidores? Muy bien. Si no hay ninguna observación, entonces les pido, levanten su mano y están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el número 4, puntos varios. ¿Algún punto varios, regidores? Si no hay asuntos varios, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el número 5, la clausura. Muchas gracias, secretario. Siendo las 12 horas con 37 minutos, damos por clausurada la sesión número 58 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.